Hola, bienvenido o bienvenida a la fase número 2. En esta fase vamos a por fin instalar nuestro WordPress y vamos a empezar a crear nuestra página web. Esta fase es solo video tutorial, así que es necesario que vayas pausando y haciendo, a medida que yo voy haciendo las cosas, para poder ir teniendo tu página web lista en algo menos de una hora. Vamos a analizar aquí los distintos aspectos necesarios para crear tu página web con WordPress, pero para que vos lo veas con un ejemplo y te sea más fácil entenderlo, mejor empezamos. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí, al documento de texto donde hemos guardado los datos de acceso a tu página web y abrirlo. Luego vamos a venir aquí o aquí al menú inicio, dependiendo el tipo de computadora que tengas, y vamos a buscar un programa que nos permita acceder a Internet. Yo en este caso voy a usar el navegador Opera, pero vos podés usar cualquier navegador, ya sea Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, etc. Es importante comentarte que lo bueno de crear páginas web con WordPress es que vos podés crear una página que sea vista igual en todos los navegadores. Entonces, una cosa que no tenés que hacer es preocuparte porque haya compatibilidad entre los distintos navegadores con tu página web. Esto es muy bueno porque cuando vos recurrís a un diseñador, esta es una de las cosas que más tiempo le tarda a tu diseñador, o sea, hacer que tu página web pueda ser vista en todos los navegadores. Bien, entonces cuando tenemos nuestro navegador abierto, lo que venimos aquí a nuestro texto donde hemos guardado los datos de acceso, es que venimos y copiamos la URL de acceso a nuestro cPanel. En mi caso la URL de acceso sería http2.2 barras magneticmotor.com barra cPanel. En tu caso sería http2.2 barras tupaginawed.com barra cPanel. Copiamos esta URL y luego venimos aquí a la barra de direcciones y la pegamos. Como ves, nos va a pedir un usuario y una contraseña para entrar a nuestro cPanel. Entonces venimos aquí donde tenemos los datos de acceso, copiamos nuestro usuario, lo pegamos, y luego venimos y copiamos nuestra clave y la pegamos también. Ahora sí, una vez que estamos adentro de nuestro cPanel, bajamos hasta abajo de todo para buscar Fantástico, como te decía. Hacemos clic en Fantástico para ir a la herramienta. Y luego venimos aquí a WordPress. Presionamos en New Installation. Y simplemente vamos a completar algunos datos. Ahora, permíteme hablarte un poco más respecto a qué datos tenemos que completar aquí. Si nosotros abrimos nuestra página, en este caso la página mía es magneticmotor.com, en tu caso sería tupaginawed.com, si la abrimos en un navegador y ya está delegada, vamos a ver que en este momento no hay nada, o sea, está vacía nuestra página. Entonces acá lo que WordPress nos da es la opción de crearlo a nuestro sitio web en la página principal, que vendría siendo esta, o crearlo en alguna carpeta de nuestro sitio web. Esto es muy importante por si el día de mañana queremos agregar un blog o una subpágina especial en nuestro sitio web, que la coloquemos aquí, ¿no es cierto?, que coloquemos aquí la URL de la carpeta donde vamos a crear nuestro sitio web. En este caso, como lo vamos a crear en nuestra página principal, tenemos que dejarlo en blanco. Ahora tenemos que crear un administrador y ponerle una contraseña a ese administrador. Si querés, podés inventar un nuevo administrador, como viene siendo admin, por ejemplo, y una nueva contraseña. Pero si no, podés copiar los mismos datos de acceso de tu cPanel y usarlos para no tener que estar guardando esta contraseña nueva y que se te complique demasiado hacer todo. Entonces vamos a copiar aquí el usuario y la contraseña que tenemos y los vamos a pegar aquí. Aquí podés poner un nombre real o de fantasía, al lado de admin nickname. Esto viene siendo lo que va a ver la gente que visite tu página web. O sea, cuando vos pongas un artículo, como vas a ver más adelante en este video, si vos querés que la gente sepa quién lo escribió, vos podés poner aquí tu nombre y esos artículos van a ser mostrados con tu nombre. En este caso yo le voy a poner Pablo. Puede ser un nombre de fantasía, podría ser Pablo56, o podría ser algo como un nombre de usuario de algún sitio web que vos tengas, etc. Finalmente aquí colocamos el email que recibirá todas las comunicaciones. Por ejemplo, cuando alguien hace un comentario o cuando hay algún aviso o alguna alerta de sistema. Este email puede ser un email propio que vos tengas, una cuenta de Yahoo, Hotmail, Gmail, etc. O puede ser un email que vas a crear, que va a ser propio para tu sitio web. En este caso yo voy a crear un email, como te voy a enseñar más adelante. Y ese va a ser el email que voy a dejar colocado aquí para recibir todas las alertas y para que la gente se pueda comunicar conmigo. Finalmente le coloco un nombre a mi sitio web, puede ser el mismo nombre, puede ser mi dominio, puede ser mi nombre. O puedo inventar otro nombre. Finalmente presionamos Install WordPress. Antes de continuar, recordad que todos estos pasos, estos son opcionales. Y este es el único paso obligatorio, definir un usuario y una contraseña. El resto de los pasos son opcionales. Presionamos finalmente Install WordPress. Luego Finish Installation. Y como ves, muy rápido y muy fácilmente ya se ha instalado nuestro WordPress y podemos empezar a configurarlo. Si yo te muestro ahora la página web que hemos creado, vas a ver que el instalador ya instaló una apariencia por defecto. Entonces donde antes no había nada, ahora como ves ya está un WordPress instalado. Ahora quiero que pauses este video si todavía no creaste tu WordPress. Por favor pausalo y seguís viendo a partir de este momento, una vez que hayas creado tu WordPress, entrado al cPanel, ido a Fantástico e instalado tu WordPress. Así que pausalo. Bien, ahora que ya instalaste tu WordPress, te voy a mostrar un poco como configurarlo. Como vos ves, acá tenés un aspecto básico, como te decía, tenés un artículo, tenés una apariencia de determinada manera, tenés algunos enlaces y es necesario que comencemos a configurar eso y cambiarlo. Entonces lo que vamos a hacer es tener aquí presente esta URL o esta página web que es el acceso a nuestro administrador. Lo primero que hacemos es venimos aquí, la seleccionamos y la copiamos. Una vez que la copiamos, venimos aquí donde tenemos guardados los datos de acceso y la pegamos para tenerla en cuenta. Entonces tenemos que saber que a esta URL siempre es a donde vamos a tener que entrar para administrar muchas de las cosas más importantes de nuestro WordPress. Bien, guardamos y como el usuario y la contraseña son los mismos, simplemente los dejamos aquí como están. Si no, si fuera otro usuario y otra contraseña, colocaríamos aquí el usuario y aquí la contraseña, etc. Entonces una vez que ya hemos copiado y guardado esa URL de administración, simplemente venimos aquí y hacemos clic en ella para abrirla. Bien, ahora como ves nos va a pedir el usuario y la contraseña que creamos en el paso anterior. Por eso te dije que era tan importante y que era obligatorio ese paso. En caso de que no recuerdes tu usuario o tu contraseña, con el email que insertaste en el paso anterior vas a poder recuperar tu clave haciendo clic aquí en Lost Your Password. Pero como nosotros tenemos los datos copiados, simplemente venimos aquí y copiamos el usuario y luego lo pegamos. Otra cosa que te quería comentar es que es importante que copies y pegues siempre el usuario y la contraseña, básicamente para evitar que haya algo mal escrito y que no puedas entrar. Entonces si vos copias y pegues el usuario y la contraseña, te vas a asegurar, sobre todo la contraseña que como ves aquí no vas a poder verla, te vas a asegurar de que está bien escrita la contraseña y si te da algún error de acceso, no sea porque sin querer, por ejemplo, le sacaste una E al escribirlo o te olvidaste algún número, etc. También podés presionar aquí si querés en Remember Me o Recuérdame para no tener que ingresar el usuario y la contraseña cada vez que ingreses a esta página. O sea, simplemente con pegar aquí la URL de administración vas a entrar directamente sin tener que estar escribiendo cada vez que ingreses usuario y tu contraseña. Luego simplemente presionás en Logging. Bueno, ya estamos aquí en el panel de administración con el que vamos a empezar a administrar nuestro WordPress para ir definiendo cómo va a ir luciendo nuestra página web. Como ves, el panel de administración está en inglés, pero déjame mostrarte cómo ponerlo en castellano rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es abrir en otra pestaña la página web http2.es.wordpress.org. Esta es la página de WordPress en español y es donde vamos a conseguir la traducción para hacer los pasos que aquí se indican. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí a este rectángulo naranja y vamos a hacer clic en él para descargar la última versión de WordPress. Vamos a descargarla en alguna carpeta de nuestra computadora donde podamos accederla fácilmente. Y luego simplemente, como te decía, presionamos Guardar. Se va guardando. Una vez que está lista, simplemente venimos a donde guardamos nuestro WordPress y hacemos doble clic en él para abrirlo. Es importante que tengas en cuenta que para abrir este archivo que estás descargando, vas a necesitar un programa como WinZip o WinRAR, que podés descargar desde las URLs que estás viendo en pantalla en este momento. En el raro e inusual caso que no lo tengas, descargalo desde ahí. Si lo tenés, no vas a tener ningún inconveniente y ya vas a poder abrir este archivo simplemente haciendo doble clic en él. Una vez que tenés abierto el archivo, simplemente presionás en Extraer. Y extraes los archivos dentro de ese archivo en alguna carpeta de tu computadora. Puede ser la misma donde descargaste el archivo. Recordá ir haciendo todos estos pasos mientras estás viendo que yo los hago, e ir pausando cada vez que tengas que hacer algo para poder ir a la par mío haciendo lo que estoy haciendo en este video. Bien, una vez que terminaste de extraer los datos del archivo, simplemente venís aquí a tu navegador y te vas a donde tenías abierto el fantástico. Aquí presionás Control Panel para ir a la página principal de tu panel de control. Bajás por el panel de control y haces clic aquí donde dice Administrador de Archivos. Aquí presionamos Mostrar archivos escondidos y brinca esta pregunta siempre y habrá este directorio en el futuro. Recordá que el directorio que tiene que estar seleccionado es WebRodPublicHTMLWWW. Por favor no selecciones otros directorios porque si no vas a tener que hacer un largo camino hasta buscar los archivos de tu WordPress. Luego simplemente presionamos Go. Aquí vas a ver como si fuera en el explorador de tu computadora o en el Finder de Mac, todos los archivos del WordPress que acabas de instalar. Entonces vamos a bajar para buscar un archivo que se llama wp-config.php. Hacemos un clic en él para seleccionarlo y luego simplemente nos vamos arriba aquí donde dice Editar. Presionamos Edit. Y luego apretamos Control más F para que nos aparezca la pestaña donde podemos buscar algo en el archivo. Vamos a escribir en el buscador las palabras WPLANG. Y luego simplemente vamos a presionar Buscar hasta que encontremos algo como esto. Esta línea le indica a nuestro WordPress que ponga el panel de control en castellano. Lo único que debemos hacer es venir aquí dentro de estas dos comillas y colocar la siguiente frase. Es minúscula, guión bajo, es mayúscula. Luego simplemente presionamos en Salvar cambios aquí arriba. Un último paso es, venimos aquí al administrador de archivos y hacemos doble clic en la carpeta wp-content para abrirla. Luego venimos aquí y hacemos clic en Nuevo directorio. Escribimos LANGUAJES en la ventana que nos sale. Y presionamos CREATE NEW FOLDER. Hacemos doble clic en LANGUAJES para abrirla. Y luego venimos aquí a cargar. Se nos va a abrir una ventana donde vamos a tener varios seleccionadores desde donde vamos a poder seleccionar archivos en nuestra PC para poder cargarlos a nuestra página web en línea. Entonces presionamos en SELECCIONAR en el primero y venimos aquí en nuestra computadora a la carpeta donde hemos descomprimido nuestro WordPress. Hacemos doble clic en ella para abrirla, doble clic otra vez, abrimos wp-content y vamos a ver que hay una carpeta llamada LANGUAJES. Hacemos doble clic en ella para abrirla y hacemos doble clic en el primero de los archivos. Luego venimos al segundo seleccionador y hacemos lo mismo con el segundo archivo. Venimos al tercer seleccionador y hacemos lo mismo con el tercer archivo. Presionamos en Añadir otra caja para cargar. Apretamos SELECCIONAR. Y hacemos lo mismo con el cuarto archivo. Una vez que vemos que todos indican aquí la palabra COMPLETE, ya sabemos que está listo el WordPress y está en castellano. Entonces simplemente venimos aquí a nuestro escritorio de WordPress y lo actualizamos. Y vamos a ver que prácticamente todo está en castellano. Ahora ya podemos empezar a usar nuestro administrador completamente en castellano y vamos a empezar a darle una nueva apariencia a nuestra página web. Como ves, este aspecto puede que nos resulte agradable para todos. Entonces es necesario encontrar un nuevo aspecto que podamos instalarle. Te voy a mostrar aquí todas las formas que vos tenés para darle aspectos diferentes a tu WordPress. Aspectos ya sea tipo blog, aspectos ya sea tipo página de noticias, ya sea tipo portal o cualquier tipo de aspecto que vos desees. Realmente lo bueno de WordPress es que vos tenés miles de diseños de los que podés elegir. Y todos los días aparecen otros cientos de diseños nuevos más. Así que es posible que lo que vos estás buscando esté por allí en algún lado. WordPress trae por lo general algunos aspectos precargados. Entonces vamos a empezar a buscar a través de los aspectos precargados que tenemos. Y para hacerlo venimos aquí a apariencia. Hacemos clic para que se nos despliegue la lista de enlaces. Y presionamos en temas. Aquí nos va a ir mostrando los temas que nosotros tenemos instalados. Como tenemos instalado solo uno, nos vamos a instalar temas. En instalar temas, como te decía, vos podés buscar los temas por colores, podés buscar por columnas. Ya te voy a mostrar un poco más que es esto. Podés mostrarlo por ancho, por ancho fijo o un ancho flexible. Eso es importante sobre todo cuando vos cambias el tamaño de tu navegador. Por ejemplo, si lo minimizás o lo maximizás. En este caso, como ves, es un diseño de ancho fijo porque permanece dentro de los límites del navegador. Y las cosas no cambian. En cambio, uno de ancho flexible sería cambiaba todo si cambiaba el navegador. También podés colocarlo por colores personalizables, por menús customizables, aunque casi todos tienen menús customizables, entrada fija. Y una serie de variantes que vas a ir viendo a medida de experimentes y conozcas más sobre los aspectos. Como sos reciente en esto, lo que te sugiero hacer es dejar aquí este campo en blanco. Y presionar buscar para ir viendo todos los temas que tenés disponibles y seleccionarlos. Aquí ya te muestra alguna lista de los temas que hay disponibles en este momento. Yendo de los últimos actualizados a los que hace tiempo que no están actualizados. Esta lista incluye unos 25 temas por página. Y son en total 56 páginas, así que eso daría un total de 1400 temas. Que por defecto trae ya preinstalados. Entre los cuales vos podés revisar, ver si hay alguno que te guste o te agrade respecto a tus necesidades. Hay algunos temas que son más tipo blog, como te decía. Hay otros temas que son más tipo magazine o más tipo diario. También tenemos otros temas ideales para sitios de turismo, donde podés modificar fotos principales. Hay temas que son parecidos a sitios como Facebook o Twitter, temas sociales. Hay temas que simulan grandes periódicos o revistas. Hay temas tipo portales y muchos tipos de temas más. Simplemente tendés que elegir entre aproximadamente 1400 temas. Una vez que un tema te ha gustado, tenés dos opciones. Podés verlo en la vista previa antes de instalarlo. Generalmente vas a tener un aspecto básico como este, que te va a dar una idea aproximada de cómo luciría el tema. Aunque una vista previa más precisa es una vez que el tema está instalado. Y la otra opción que tenés es instalarlo. Así que presionamos en instalar para instalar el tema. Luego presionamos simplemente instalar ahora. Podemos darle vista previa de nuevo para ver cómo luce, pero con lo que ya tenemos cargado en nuestra página web. De momento solo hay un solo artículo por defecto, así que no tenemos cargado nada. Pero ya vas a ver cómo va a ir cambiando todo. Si nos gusta cómo luce en la vista previa o le vemos potencial, simplemente presionamos activar. Venimos aquí para actualizarlo. Y como ves, en menos de un minuto el aspecto del tema ya ha cambiado. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es cargar algunos artículos, cargar algunas imágenes. Y vamos a ver cómo va a ir todo cambiando y todo luciendo diferente. Es importante entender una cosa aquí. Vos podés hacer esto que hice yo, que es instalar un tema y luego cargar los artículos. Lo que va a ver aquí, el texto, tus imágenes, etc. O hacer al revés. Primero cargar tus artículos, tus imágenes, etc. Y luego activar un tema. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a que mucho del aspecto que va a lucir tu sitio web, mucho del aspecto final, está muy marcado por el contenido que vos pones en él. Entonces, si vos pones imágenes, videos y demás, puede ser que tus imágenes, tus videos, tus textos, luzcan mejor con un determinado aspecto que con otro. Es por eso que es importante que vos, a la hora de cargar un aspecto, si no cargaste ningún contenido, tengas la mente lo suficientemente abierta para poder ver cómo puede lucir eso a futuro. Y si no, primero coloca toda tu información y luego simplemente elegí el aspecto. Bien. Ahora, ¿qué sucede si vos no estás conforme con ninguno de los 1400 temas que vos tenés instalados o preinstalados por defecto con WordPress? En ese caso, lo que te sugiero es venir aquí a Google o a cualquier buscador que utilices y buscar temas ya sea gratuitos o pagos para WordPress. Entonces, vos podés buscar temas WordPress. temas WordPress gratis, temas WordPress en español. En caso que conozcas un poco del idioma inglés, también podés buscar WordPress Temes. Entonces, te va a aparecer una lista inmensa de páginas web que contienen temas para WordPress. Estos temas vos podés descargarlos y podés instalarlos en tu WordPress. Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí a alguna de las páginas para que vos veas cómo se hace esto. Algunos de los temas que vos vas a encontrar están disponibles absolutamente gratis. Y simplemente vos vas a tener un enlace de descarga donde haciendo clic en él ya te da para guardar el archivo y lo descargas. Otros temas van a ser de versiones pagas. Pero realmente algunas versiones pagas valen la pena. Así que te sugiero revisar y continuar insistiendo hasta que encuentres un tema que te agrade. Una vez que encontramos un tema que nos agradó, simplemente presionamos en el enlace de descarga. Presionamos en guardar. Lo guardamos en alguna carpeta de nuestra computadora. Una vez que se ha descargado, venimos aquí al administrador de temas. Y aquí nos vamos a instalar temas. No buscamos un tema nuevo, sino que presionamos aquí donde dice subir. Y nos va a aparecer una pantalla como esta. Vamos a tener un botón para seleccionar el archivo que descargamos desde nuestra computadora. Y un botón instalar ahora. Vamos a seleccionar el archivo que guardamos en nuestra computadora. Hacemos doble clic en él para abrirlo. Y luego presionamos instalar ahora. Es importante recalcar aquí que la mayoría de los archivos que vas a poder descargar en línea van a ser compatibles con todas las versiones de WordPress. En caso de que tengas algún problema, fíjate en la página principal de tu escritorio la versión de WordPress que estás usando. Y si no coincide con la versión autorizada para el archivo, simplemente vas a ver que no vas a poder usarlo. Presionamos activar para que ya luzca así en nuestra página web. Y ahora como ves, el aspecto ha cambiado y nuestra página web ya luce con el nuevo diseño. Ahora si no hiciste esto, si todavía no le colocaste una apariencia a tu página web o todavía no pusiste en castellano el administrador de tu WordPress, por favor, hacelo. Así que quiero que pauses este video ahora y busques una apariencia para tu página web entre todas las miles de apariencias que aquí hay. Así que por favor, pausalo y te espero en unos momentos cuando continúes viendo este video. Pausalo. Bueno, aprovechando este receso, acá instalé varios temas que pienso investigar para ver cuál hace que mi página web luzca mejor. Instalé varios temas solamente para esta prueba, pero recordá que si vos haces lo mismo, si buscas varios temas y después los instalás, después tendrás que borrar uno por uno los temas que no uses para no tener demasiado recargado tu WordPress, ¿sí? Simplemente venís aquí, haces clic en borrar y se te van a ir borrando los temas. Como ves, encontré varios tipos de temas, algunos más tipo portales de noticias, otros más tipo foros bastante sobrios, otros que son orientados más hacia la fotografía, donde uno puede ir mostrando una foto tras otra para destacarlas. También encontré algunos temas que son más tipo portales, como estos. Este es un tema un poco más íntimo, el que habíamos investigado anteriormente. Este es un tema también tipo blog, pero con la posibilidad de destacar algunos artículos. Cada tema tiene sus ventajas y sus desventajas que te voy a ir mostrando adecuadamente. Ahora, en este momento mi página web está luciendo así de esta manera, porque tengo el tema Traction instalado. Es necesario que yo ya empiece a cargarle contenido para ver cómo va luciendo esto con el contenido que yo le voy cargando. Entonces, ¿cómo cargo contenido a mi página web? ¿Cómo le cargo los artículos, mis videos, mis imágenes, mis fotos, de lo que yo voy a comerciar o a vender en mi página web? Bueno, tengo dos opciones para cargar contenido. La primera es hacerlo como entradas y la segunda es hacerlo como páginas. ¿Cuál es la diferencia entre las entradas y las páginas? Las entradas, salvo que yo aclare que esto no tenga que suceder así, se van a ir listando una a una progresivamente en la página web inicial de mi sitio web. Las páginas, sin embargo, van a estar en cualquier parte de mi sitio web y yo voy a tener que vincularlas con menúes como estos para que la gente pueda verlos. Entonces, esta es la página inicial de mi página web en este momento. Si yo quiero ver esta página, que en este caso viene siendo la página sobre, que es una página por defecto, tengo que hacer clic en el menú para poder verla. Y como vas a ver acá en la barra de direcciones, en este momento te lleva a otra página. Tengo que hacer clic en el menú para ir a ella. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Las páginas, por defecto, para que la gente sepa de que una página web existe, de que una página tuya existe, vas a tener que enlazarla desde un menú. Sin embargo, si vos usas las entradas y las dejas que por defecto aparezcan todas en tu página inicial, la gente va a poder verlas una vez que ya ingresa a tu sitio web y decidir leer o no leer tal o cual entrada. Realmente ingresar o entradas o ingresar páginas es muy sencillo. Simplemente te vas a Entradas, haces clic en el desplegable y presionas en Añadir Nueva. Se te va a abrir una página web donde vas a ver un formulario donde vas a poder empezar a cargar el contenido de tu página web. Simplemente introducís un título aquí arriba. Aquí debajo podés introducir el contenido de tu artículo o podés copiarlo y pegarlo desde un documento de texto que vos tengas. Personalmente esto es lo que te sugiero hacer, por la siguiente razón. Suponete que vos estés escribiendo tu artículo aquí usando tu teclado. Y por alguna razón o se corta internet o se actualiza accidentalmente la página o se te cierra el navegador porque hay algún problema con el mismo. Entonces vos perderías todo el contenido que estás escribiendo en este momento. Y eso para un texto corto no sería tanto problema, pero para un texto largo, una página de cientos de palabras, sí. Entonces lo mejor es que vos crees un nuevo documento de texto, ya sea con Word o con algún otro editor de texto que vos tengas. O en caso de que no tengas ninguno, simplemente podés hacer clic con el botón derecho en tu escritorio o en cualquier carpeta de tu computadora. Se te va a abrir un menú desplegable, vas a nuevo. Y luego simplemente vas a documento de texto y creas un documento de texto tipo TXT. Y ahí, abriéndolo, haciendo doble clic en él, escribís tu artículo y lo vas guardando a cada momento. Bien, una vez que vos tenés el artículo que querés poner, simplemente haces doble clic en él para abrirlo. Una vez que lo tenés abierto, copiás el título. Es importante que a todos tus artículos le pongas un título y luego el cuerpo o el contenido. Lo pegás aquí en la parte donde dice título. Yo en este caso tengo todos mis artículos en inglés porque, como te decía, me estoy dirigiendo al mercado en inglés. Pero en tu caso serían todos los artículos en español o en el idioma que vos estés manejando. Copias el resto de tu artículo. Lo pegás aquí en la parte de contenido. Podés presionar aquí para tener una vista previa de cómo luciría tu página web con este artículo. Bien, aquí ya vas teniendo un aspecto de cómo luciría con este aspecto predefinido que yo he seleccionado. Y ahora podés hacer varias cosas. Podés publicarlo inmediatamente o podés guardarlo como borrador para el futuro. También podés hacer que sea visible para todo el mundo o protegerlo con contraseña solamente para aquellas personas que vos quieras darle acceso. También podés ponerlo como privado. Esto hará que solo algunos usuarios puedan acceder a tu artículo. Más adelante te voy a enseñar cómo configurar los usuarios y otros usuarios no. Generalmente cuando uno hace una página web que quiere que todos vean, deja la visibilidad en público. Otra opción que tenés es publicar inmediatamente tu artículo o decidir para qué fecha querés publicar tu artículo. Esto te ayuda mucho porque, por ejemplo, si vos querés usar un blog o una página web y tu estrategia promocional es que cada miércoles, jueves y viernes haya un artículo publicado. Y haces esto para acostumbrar a los buscadores a que visiten tu página web esos días para buscar artículos nuevos y posicionarla mejor que la de tus competidores. Entonces, en el caso que vos desees tener esos tres artículos publicados esos tres días, pero vos tengas, por ejemplo, el domingo para ponerte a trabajar en tus artículos, entonces vos el domingo creás todos tus artículos y, como no vas a tener tiempo en la semana, simplemente programás que cada artículo se publique. Un artículo el miércoles, otro artículo el jueves y otro artículo el viernes. Entonces, cuando los buscadores vengan a tu página web y la revisen esos días, como vos ya los has acostumbrado, esta es una estrategia que vamos a estudiar más adelante, entonces vos con esta publicación programada haces que, trabajando un día domingo, todo lo que vos hiciste se publique recién o sea visible al público recién los días que vos has elegido o que te he mencionado. Y que los buscadores recién sepan de esos artículos este día. Otra cosa importante que podés hacer es dividir tu página web en categorías. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá, por ejemplo, voy a crear una página web dedicada a las energías alternativas. Esto quiere decir que yo voy a necesitar varias categorías, una por distintos tipos de energía alternativa. Por ejemplo, voy a necesitar una categoría para generadores magnéticos, otra para generadores eólicos, otra para generadores solares, calentadores de aguas solares, hornos solares, etc. Esto le ayuda a los buscadores a ser más específicos a la hora de llevar a la gente dentro de tu página web. Entonces, si vos tenés una página web correctamente dividida y subdividida en categorías, es más fácil para las personas ubicar la información que necesitan. Y es más fácil para los buscadores también ubicarla. Esto hace que te posicionen mejor respecto a los de tu competencia. Entonces, si vos tenés una página web, por ejemplo, que se dedica a recetas de cocina internacionales, deberías dividir las categorías en, por ejemplo, recetas de cocina para Argentina, para México, para Brasil, para España, etc. Esto lo haces muy fácilmente y aquí cuando estás añadiendo una página simplemente presionas en añadir nueva categoría y simplemente colocas aquí el nombre de la categoría que querés añadir. En mi caso sería generadores eólicos o generadores magnéticos que sería sobre lo que trata este artículo y así las vas añadiendo. Luego simplemente dejás tildada la categoría en la que querés que tu artículo esté incluido. Si tu artículo trata, por ejemplo, sobre cómo no ponerse nervioso al hablar en público y querés ponerlo en la categoría cómo hablar en público, simplemente dejás tildado este campo al lado de la categoría y así va a ser añadido tu artículo. Otra cosa importante que es necesario que configures es lo que se llaman las etiquetas de las entradas. ¿Qué son las etiquetas de las entradas? Si vos te vas a una página web como YouTube, por ejemplo, y haces clic en ver descripción completa en cualquier video, vas a ver que en la parte de abajo vas a ver una serie de etiquetas que hablan respecto a qué trata este video. Esto se debe a que los buscadores utilizan estas palabras sueltas, estas etiquetas, para saber exactamente de qué está hablando tu página web. Esto le da un indicio más a los buscadores sobre qué trata tu página y cómo posicionarla mejor dentro de sus bases de datos. Es por ello que es importante que agregues algunas palabras sueltas relacionadas al tema sobre el cual trata tu página web. Entonces, si tu página web trata sobre dietas, por ejemplo, tus palabras claves serían dietas, gimnasia, etc. O si tu página web trata sobre finanzas, tus palabras claves serían finanzas, dinero, etc. Otras palabras claves que podés usar son palabras claves que vos ya tomes de este artículo. Entonces, si vos tenés una palabra clave acá en el artículo que consideres importante, por ejemplo, en este caso de energía eléctrica, simplemente la tomás, la copiás del artículo, venís aquí, agregás una coma, es importante que separes todas las palabras por coma, pegás y es todo. Luego simplemente presionas añadir y como ves todas las palabras separadas por coma ya se me han agregado como etiquetas. Esas serían básicamente todas las configuraciones que tenés que hacer aquí. Una de las configuraciones últimas sería que vos tenés que decidir si permitís comentarios o permitís track bars en esta página. ¿Qué quiere decir esto? Si vos te vas a esta página, por ejemplo, en este artículo, vas a ver que al final la gente puede agregar comentarios. Entonces aquí dice un comentario, entonces la gente puede loguearse y agregar sus comentarios, por ejemplo, para preguntarte algo sobre el contenido del artículo. En algunos casos, la gente no quiere estar respondiendo comentarios sobre lo que colocan sus páginas web sobre el contenido, entonces puede venir aquí y destildar este campo y evitar que haya comentarios. Y esto, los trackbacks y los pinbacks son sistemas de rastreo que se agregan como comentarios aquí al final y que básicamente lo que hacen es decirte a vos si otra persona agregó un enlace a tu artículo en su sitio web. Para algunas personas puede ser útil e importante, para otras no. Así que podemos destildarlo para no permitirlos. Y a qué tenés finalmente, en el caso de que vos tengas más usuarios, como te voy a mostrar más adelante, podés elegir cuál de todos tus usuarios fue el que publicó este artículo. En caso de que vos entres con dos nombres de usuarios diferentes, por ejemplo, podés elegir si lo publicaste con el nombre de un usuario o con el nombre de otro. Finalmente, cuando todo está listo, como te decía, podés publicarlo o guardarlo en borrador para una futura publicación. En este caso vamos a apretar publicar para publicarlo inmediatamente. Y acá vamos a venir a la página inicial para mostrarte lo que te decía de las entradas más temprano. Como ves, ya está publicado el contenido en mi página inicial y esto tardó unos momentos. Y acá ya tenemos el artículo anterior, el que ya venía cargado por defecto. Esto quiere decir que la información ya se va renovando y ya se va actualizando sin nosotros tener que hacer demasiado. Además, ves que aquí hay un menú donde ya se agregó la categoría que yo creé dentro de los enlaces del menú. Algo que te quiero mostrar también es cómo ir organizando tus artículos. En este caso tenemos aquí un artículo que está en inglés, que es un artículo que viene por defecto con WordPress. ¿Cómo lo eliminamos ese artículo? Para eliminarlo simplemente venimos aquí a entradas. O para eliminar también o editar, esto sirve cualquier otro artículo que no querramos en nuestra página web. Y vamos a ver que aquí está una lista de todas las entradas que tenemos. El artículo que acabo de crear y este artículo que no quiero. Entonces simplemente hago clic en este campo para dejarlo tildado. Vengo aquí donde dice acciones en lote y presiono mover a la papelera. Luego simplemente le doy clic a aplicar. Y ahora cuando actualicemos la página, como ves, vas a ver que ya el artículo no aparece. También podríamos venir aquí, si yo veo que hay algo mal en mi artículo, por ejemplo, y presionar editar para editarlo. Mandarlo directamente desde aquí a la papelera o presionar en ver para ver una vista previa del artículo. Ahora, esto es algo que te quiero mostrar respecto a los temas. Que es que, primero cuando vos no tenías mucho conocimiento, mucha experiencia, te dije que tenías que instalar el tema. Simplemente buscándolo aquí y dejando el campo al lado del buscador en blanco, ¿sí? Pero ahora que vos ya tenés varios temas instalados, simplemente lo que tenés que hacer es, en caso de que vos, por alguna razón, se te desinstale el tema o de todos los temas que probás, alguno te guste, simplemente copiás el nombre del tema, venís aquí donde tenés guardado los datos de acceso, y lo pegás. Para tenerlo guardado, entonces, en el futuro, por ejemplo, en vez de simplemente venir aquí e instalar temas y dejar el buscador en blanco, en vez de eso, simplemente vas al documento de texto donde tenés guardado el nombre del tema, copiás el nombre del tema, y lo pegás. Luego presionás buscar, y como ves, te va a traer el tema específico que vos estás buscando, o algunos temas cuyo nombre empiece con la misma palabra que tu tema. En este caso hay temas similares y te los está trayendo por eso. Esto es algo que también quería mostrarte respecto a la selección de temas. Entonces lo que voy a hacer ahora es presionar editar para seguir mostrándote más profundamente cómo modificar el aspecto de este artículo. En tu página web. Como ves, ya estamos aquí otra vez en el artículo, y vamos a empezar a modificarlo. Antes, quiero mostrarte algo. Si vos te pones aquí, por ejemplo, vamos a hacer clic aquí en el título del artículo, te va a llevar a la página específica donde tu artículo está publicado. Desde el momento puede que no te parezca muy diferente, pero vas a ver cómo más adelante, a lo largo de este video, te va a ir pareciendo. Ahora, si vos haces clic acá en la barra de direcciones, vas a ver que dice magneticmotor.com, en tu caso sería tu página web.com, barra, el signo de pregunta, P igual 4. ¿Esto qué significa? Significa que para WordPress encontrar tu artículo específico, por ejemplo, si fuéramos a esta página, about, verías que la barra de direcciones cambió. Dice, signo de pregunta, page ID, igual 2. Esto significa que para WordPress encontrar tu página o tu artículo específico, necesita que se le pasen una serie de variables. Esto es algo técnico con lo que no te quiero complicar, pero, ¿por qué te muestro esto? El problema con esto es que los buscadores no indexan muy bien tu página si vos la dejas con este sistema de referencias. Entonces, lo que vos tenés que hacer es venir aquí, debajo del título de tu entrada, donde dice enlaces permanentes, y hacer clic allí para ir a la página de opciones de enlaces. De momento, los enlaces, como ves, están configurados en forma predeterminada, pero lo que vas a hacer es hacer clic aquí, donde dice día y nombre, y vas a ver que te aparecen todos estos caracteres aquí. Entonces, seleccionas a partir de la barra, antes de post name, seleccionas hasta el principio, y eliminas todo eso. Que quede simplemente esto, barra, signo de porcentaje, post name, signo de porcentaje, barra. Y guardas los cambios. Luego, cuando vengas otra vez al artículo, y vayas a verlo, vas a ver que si te pones aquí, ha cambiado. Ahora, después de la URL de tu página web, lo que aparece es el título de tu artículo con guiones medios. Esto es mejor para que los buscadores indexen tu página web mucho más fácilmente que con el anterior sistema. Bueno, vamos a empezar a editar la página para que vos veas cómo agregarle imágenes, videos, audios y archivos de flash a esto. Si vos querés agregar, por ejemplo, una imagen, por ejemplo aquí, venís aquí a este campo que dice añadir una imagen y haces clic en él. Se te va a abrir una ventana con un cargador de archivos, de donde vos presionando en elegir archivos, vas a poder elegir la imagen desde alguna de las carpetas de tu computadora. Una vez que haces doble clic en la imagen, ves que se va subiendo. Y una vez que está subida, vas a ver la imagen ya cargada, y vas a ver un formulario donde podés modificar algunas cosas. Te sugiero colocarle un título a la imagen que la describa. Esto va a hacer que los buscadores tomen más fácilmente tu página web. También como texto alternativo, coloca lo mismo que colocaste como título descriptivo. ¿Por qué? Porque los buscadores lo que hacen es cuando revisan una página web, ellos no pueden ver qué es una imagen. O sea, ellos no pueden ver las imágenes. Pero sí leen, si hay alguna descripción detrás de la imagen, que les diga a ellos qué es esa imagen. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una página web que trate sobre motos, y tenés una foto de una moto, si vos escribís como título o como texto alternativo, moto marca Yamaha, por ejemplo, eso va a hacer que cuando los buscadores ingresen a tu página que trata sobre motos, y vean que tus imágenes tienen títulos descriptivos alternativos, por ejemplo, moto Yamaha, si alguien busca en el buscador moto Yamaha, la imagen de tu página web puede que aparezca, y sea un vínculo también hacia tu página que la gente pueda usar. Y además, posiciona mejor tu página respecto a las búsquedas generales que la gente hace en todo momento. Otra cosa que podés hacer es alinear tu imagen a izquierda, centrarla o a derecha del texto, dependiendo de cuáles sean tus preferencias. Yo aquí voy a ponerla a derecha para que vos veas, y también podés ponerla como miniatura, o sea, como en un tamaño más reducido, o darle un tamaño completo. Y otra cosa que podés hacer, por lo menos en algunas plantillas, es usar tu imagen como destacada. ¿Qué significa usar tu imagen como destacada? Significa que vos vas a poder ver tu imagen al lado de los artículos cuando se van publicando en la página inicial. Finalmente, cuando todo está listo, presionamos Insertar en la entrada. Vas a ver que la imagen ya está insertada, y si actualizamos la entrada, y hacemos Vista Prévia en los cambios para verla, vas a ver que ya estamos viendo la imagen. Bueno, esto es parte de lo que te decía, al usar la imagen como destacada, te aparece dos veces en la entrada, pero vos podés venir acá, por ejemplo, y quitar la imagen como imagen destacada, y eso va a ser que si actualizamos el artículo, dependiendo del diseño que tengas, en algunos diseños pasa esto y en otros no. Bueno, ahora vas a ver una sola imagen, ¿sí? Es por eso que te sugiero investigar entre varios diseños, para que vayas viendo algunas cosas. Bueno, ¿qué pasa si la imagen, así como está, no nos gusta o no nos agrada? Simplemente venimos aquí en la imagen, y hacemos clic en ella para seleccionarla. En este caso, yo le quiero dar un poco más de separación entre la imagen y el texto para destacarla. Entonces, hago clic en la imagen para seleccionarla, y me van a aparecer estas dos ventanas. Hacemos clic en este iconito que dice Editar Imagen. Y aquí, como ves, vamos a poder hacer varios ajustes a la imagen. Vamos a poder ponerla un poco más chica, vamos a poder alinearla de vuelta, en vez de que esté alineada a derecha, la voy a alinear, por ejemplo, a izquierda. Y si vamos a ajustes avanzados, por ejemplo, podemos ponerle un borde, o podemos darle un espacio. Yo en este caso le voy a dar un espacio exagerado para que vos veas la diferencia de espacio en la imagen. Y también podemos hacer algunos ajustes avanzados en caso de que conozcas algo de CSS. Actualizamos. Actualizamos aquí. Hacemos clic en Vista Previa de los Cambios para verla. Y como ves, la imagen ha cambiado de posición, y hay un espacio o una separación mayor entre la imagen y el texto. Bien. Otra forma en que tenés de insertar imágenes es insertarla desde una página web. Por ejemplo, si vos encontraste una imagen en otra página web que te gusta, y querés ponerla en tu página web sin tener que cargarla en tu sitio web, simplemente venís aquí a donde está la imagen y haces clic con el botón derecho sobre ella. Te fijás en Propiedades de la imagen y copiás la dirección de la imagen. Esto puede variar un poco dependiendo del navegador que tengas. Luego venís aquí a tu entrada y presionás en Insertar Imagen. En vez de seleccionar la imagen desde tu ordenador, presionás aquí donde dice desde una URL y pegás la dirección de la imagen que copiaste. Luego le pones un título, como hiciste anteriormente, un texto alternativo, y podés también alinearla. Lo único que no vas a poder es modificar su aspecto porque no la estás cargando. Presionás Insertar en la entrada y como ves la imagen ya está insertada. Podés editarla también si querés o hacerle ajustes avanzados. Actualizás y cuando venís aquí a Actualizar, si presionás en Vista Previa de los cambios, vas a ver que la nueva imagen está insertada y si haces clic en ella y vas a Propiedades de la imagen, vas a ver que no está dentro de tu sitio web, sino que apunta a otra página web en otro lugar. Por último, hay una tercera opción para insertar imágenes. Es en el caso de que vos ya hayas subido la imagen en alguno de los otros lugares posibles para subir la imagen en tu página web. Puede ser que la hayas subido en otra página web, puede ser que la hayas subido en esta página web y por alguna razón la eliminaste equivocadamente. Entonces lo que vos podés hacer es venir aquí a donde dice Galería y te va a mostrar todas las imágenes que vos ya tenés subidas para esta página web. Si vos subiste esta imagen, por ejemplo, y la eliminaste accidentalmente, podés volver a insertarla. Simplemente venís aquí y en la lista de imágenes presionás en Mostrar. Va a aparecer el formulario con todos los datos de la imagen y luego presionás en Insertar en la entrada. Y ahora, ¿cómo ves? La imagen nuevamente está insertada. Otra opción es en caso de que no hayas subido la imagen en esta página, sino que la subieras en otra página de tu sitio web, te vas a Librería Multimedia y esto te va a mostrar todas las imágenes que tenés en todas las páginas. Entonces simplemente vas a cualquiera de ellas, presionás en Mostrar y la insertás en la entrada. Luego actualizás y presionás Vista Previa de los cambios. Y como ves, la imagen que habíamos borrado ya está de nuevo insertada. Bien, ahora voy a mostrarte cómo insertar videos y audios en tu página web. Existen varias opciones para insertar videos en tu página web. Si vos querés añadir un video de YouTube, por ejemplo, simplemente venís aquí a YouTube y presionás donde dice Insertar. Se te va a abrir una ventana donde podrás copiar el código para insertar el video. Simplemente seleccionás todo el texto, copiás, luego venís aquí a tu entrada, apretás en HTML, te colocás en cualquier parte donde vos quieras poner tu video, haces clic con el botón derecho, pegás el código que copiaste de YouTube, luego finalmente actualizás y ahora si actualizás tu página vas a ver que el video ya se está viendo. Ahora, vas a encontrar enlaces para obtener el código en otros sitios similares como Vimeo, Dailymotion, Break.com, Metacafe, etc. Prácticamente cualquier sitio para videos tiene en su plataforma algún en el botón para insertar o que dice Código Embed o algún tipo de enlace que te permita obtener el código para insertar el video desde esa página web. Esta es la forma más fácil de hacerlo sin tener que instalar ningún plugin. Puede ser que cuando vos pasás de HTML a volver a editar en visual, suceda que cuando actualizás el código guardado se pierda y debas insertarlo de nuevo. Es por eso que te sugiero insertar los videos solo cuando has terminado de editar tu artículo, cuando has terminado de modificar los textos, de destacar algunos, por ejemplo para ponerlos en negrilla, de convertir algunos textos en enlaces y todo ese tipo de cosas. En caso de que quieras insertar el video simplemente usando la dirección de la página web del video es necesario que instales un plugin como por ejemplo MyVideoTag. Para ello vas a ir a Plugins, vas a ir a Añadir Nuevo, vas a buscar aquí el término MyVideoTag, MyVideoTag, presionas Buscar Plugin, presionas en Instalar Ahora, aceptas, y luego activas el plugin. Esto va a hacer que si vos te vas a Entradas, vas a editar la entrada que estás trabajando. En algunos casos cuando se pierde la conexión vas a ver que hay aquí un sistema para crear copias automáticas de las entradas. Esto significa que si vos estabas escribiendo y por alguna razón se te cerró tu navegador, una copia automática de la entrada queda guardada, pero vos no tenés muchas garantías de que va a quedar todo lo que vos escribiste o hasta lo último. Por eso es que te recomiendo siempre usar un texto alternativo. Entonces, cuando vas a la entrada que vos estás editando, te pones en cualquier lugar de ella y aquí vas a ver que te aparece un iconito con un símbolo de video. Presionas en él y luego simplemente te ves ir al sitio que vos quieras que puede ser YouTube, Metacafe, Megavideo, etc. Copias la URL de la página web donde está el video y venís y te pones en este campo que dice URL. Pegas la URL, presionas Insertar y vas a ver que está insertada. Ahora cuando hagas clic en Actualizar y presiones en Vista Previa de los Cambios vas a ver que tu video ya ha sido insertado. Bien, ahora ¿qué pasa si vos querés insertar un video que tenés en tu computadora o en tu PC? Para eso vamos a venir aquí arriba al campo al lado de Añadir una imagen donde dice Añadir un video y vamos a presionar en el iconito. Luego simplemente presionamos en Elegir Archivos para escoger el video desde nuestra computadora. Elegimos el video y hacemos doble clic en él para que empiece a enviarse. Ten en cuenta que tu video tiene que ser menor que 64 megas de peso para que no haya ningún inconveniente. Vamos a elegir otro. Para saber cuánto pesa tu video haces clic en él con el botón derecho y te vas a propiedades y ahí vas a poder ver si el tamaño excede o no al tamaño permitido para subir este video. Si todo está correcto vas a ver que el video empieza a subirse ten en cuenta que la carga puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de tu conexión o del tamaño del archivo así que por favor ten paciencia mientras carga. En caso de que haya algún problema con tu conexión durante la carga recuerda que deberás volver a cargar de nuevo el archivo para que pueda verse completo. Recordá que con el plan básico que has activado tenés hasta un giga de espacio o sea mil megas lo que significa que archivos de hasta 64 megas no deberían representarte un problema de que necesites actualizar tu plan de hosting alguno de los planes de hosting de precio preferencial que te hemos ofrecido durante la activación de tu plan de hosting pero que en caso de que llenes todo tu espacio siempre podrás escribirnos un email lasoporte y preguntarnos cuáles son los pasos que debes seguir para realizar el upgrade o sea para aumentar un plan de hosting mayor de más capacidad de más transferencia y de más espacio bien una vez que está subido el video te aparecerá un formulario como este donde nuevamente podrás poner un título si lo deseas un título descriptivo al respecto y luego finalmente insertarlo en la entrada en este caso vas a ver que te lo inserta como enlace o sea que si vos actualizas y le das una vista previa de los cambios vas a ver que va a haber un enlace no vas a ver un video la gente deberá hacer clic en el enlace y eso le permitirá guardar o descargar el video en su computadora y no es eso lo que queremos entonces ¿cómo hacemos que el video se vea en nuestra página web así como se veía el video de YouTube? bien la intriga entonces era ¿cómo poner un reproductor de video similar al que estás viendo en pantalla en este momento en nuestra página web para que el video que cargamos en vez de mostrarse como un enlace y que la gente tenga que descargarlo a su computadora para verlo pueda verlo directamente en línea haciendo play aquí permíteme pausar este video y voy a mostrarte en unos pocos minutos cómo podés hacerlo bien ahora que tenés tu video o videos cargados simplemente vas a cerrar y vas a venir aquí a plugins vamos a instalar un plugin que sirve para poder mostrar un reproductor en pantalla como el que estabas viendo hace unos momentos ¿qué es un plugin? un plugin es algo que le permite a Wordpress hacer cosas que por defecto no hace vamos a añadir muchos plugins durante el transcurso de este curso para que vos vayas viendo cómo se va comportando y cómo puedes añadir funcionalidades a tu Wordpress con las que ni siquiera podías pensar o soñar ahora vamos a presionar en añadir nuevo aquí debajo de plugins para añadir este plugin que nos va a servir para poner el reproductor en pantalla estoy investigando mucho qué plugin usar y la verdad que encontré muchos plugins en el mercado para poner reproductores de video pero la mayoría eran muy complicados así que me decidí por este plugin que es uno de los más sencillos de usar y es uno de los más efectivos y más fáciles a la hora de poner tu video en línea y que lo vean tus usuarios presionas en instalar ahora aceptas una vez que el plugin está instalado simplemente lo activas presionando en activar plugin y ahora como ves el plugin ya aparece en la lista de plugins que tenemos instalado es importante que desactives myvideotag si lo tenés activado porque el plugin comparte el mismo lugar que myvideotag en el editor de textos luego nos vamos a entradas para poder poner un video allí voy a editar la entrada que estaba trabajando y luego vengo y me coloco en el lugar de la entrada donde quiero poner el video vengo hasta aquí al costado y voy a ver este loguito que dice insertar etiqueta estrea en video hago clic en él se me va a abrir una ventanita y en esa ventanita voy a poder seleccionar el video que yo quiero colocar en línea entonces aquí donde dice proveedor de medio video aquí donde dice http pseudo le pongo video si fuera un sonido puedo ponerle sonido como sirve para reemplazar también al myvideotag puedo ponerle youtube para indicar la url de un video de youtube en este caso voy a ponerle video luego voy a hacer clic aquí en media library y voy a buscar el video dentro de las carpetas que yo subí en este caso este video una vez que lo selecciono va a ver que me aparece aquí el nombre del video seleccionado hago clic en ok y luego puedo bajar puedo darle un tamaño diferente al que está por defecto puedo activar embed que es embed es así como nosotros copiamos el código del video desde youtube para poder ponerlo en nuestra página web así otras personas pueden copiar el código de este video para ponerlo en su propia página web esta es una opción opcional no te la recomiendo si vos estás haciendo un curso que es privado o sea si vos tenés un video que es privado y que no quieras que todo el mundo lo vea pero si es un video público puede ser que sí y otra opción es activar compartir url o sea la gente puede compartir la url del video copiar la dirección del video viene siendo esto y pegarlo en su página web y así que la gente traiga tráfico a tu página web si querés puedes dejarla en true que viene siendo verdadero puedes cambiar el aspecto del reproductor eligiendo cualquiera de estos aspectos personalizados puedes poner algún código de algún anuncio por ejemplo de Google AdWords en caso de que vos tengas un código de Google Analytics para que vos puedas rastrear los visitantes del video aquí podés elegir entre un ancho de banda bajo medio o alto o directamente desactivado en este caso yo le voy a poner bajo que eso hace mucho a lo que es la persona que está descargando tu video que velocidad de conexión tiene entonces si este video es para una velocidad de conexión baja vos podés indicarle aquí que reproduzca para una velocidad de conexión baja el video y la forma en que el sistema trabaja el video para que la gente lo pueda ver más rápidamente en su computadora es distinta que si vos dejás seleccionada un ancho de banda alto luego aquí en inicio automático podés ponerle true para que se inicie automáticamente o dejarlo en false para que la persona deba hacer clic en el icono de play para que el video se empiece a reproducir en este caso voy a ponerle true y corrige la superposición HTML es en caso de que el video se te salga de la pantalla otras cosas lo tapen en ese caso vos vas a poder corregir la superposición haciendo que el video esté encima de todo lo que se tape eso depende del tipo de diseño que vos tengas luego presionar simplemente generar y vas a ver que se te generó este código que tenés aquí este código va a funcionar tanto que vos estés en la vista visual como en HTML eso es lo bueno de este tipo de programas que no se te va a borrar y ahora lo único que haces es simplemente podés presionar actualizar presionamos en vista previa de los cambios vas a ver que el video tarda un rato en bajar el reproductor ahí ya está el reproductor y en unos pocos instantes dependiendo del peso del video va a empezar a reproducirse sería bueno que aquí debajo le indiques a la persona que puede tardar algunos segundos o unos 10 segundos aproximadamente en empezar a reproducirse el video recordad que es más lento el flujo que el flujo que viene desde YouTube y varía dependiendo del tipo de video que vos uses o el tamaño del video con este plugin vos podés usar videos en formato MP4 MOV F4B FLB 3GP 3G2 AAC M4A y sonidos en formato MP3 y bueno imágenes en todos los formatos habituales y también con este plugin vos podés instalar cualquier tipo de animación en Flash así que es muy completo realmente y vos vas a poder usarlo en forma muy eficiente así que ahora lo que nos faltaría cubrir sería entonces el audio y el Flash que como vos ves gracias a este plugin se nos ha simplificado mucho porque básicamente lo único que vas a tener que hacer es si vos querés añadir un audio simplemente venís aquí a añadir archivo de audio lo subís o lo vinculás desde una URL o lo vinculás desde una galería una vez que tenés el archivo simplemente lo seleccionás haces doble clic en él vas a ver que va a empezar a subirse en este caso es un archivo bastante liviano por eso se subió muy rápido una vez que tenés el archivo subido simplemente cerrás aquí y vamos a sacar este código y vamos a ponerlo con el mismo plugin en vez de ponerle video vamos a ponerle sonido vamos a ir a la librería de medios a la media library vamos a elegir el sonido presionamos ok luego venimos hasta aquí abajo volvemos a poner low aquí las dimensiones del reproductor las podemos variar si queremos vamos a generarlo para esta prueba y vamos a actualizar vista previa de los cambios en este caso nos puso un reproductor grande pero vos podés reducir luego el tamaño del reproductor y ponerlo más pequeño si querés si presionamos en play le damos más sonido porque íbamos a escuchar la música eso es para lo que es introducción de sonidos bueno veamos ahora qué pasa si subimos un archivo punto flash por ejemplo queremos tener una animación flash en nuestro sitio entonces venimos aquí a añadir objeto elegimos el archivo vamos a subir una animación en flash en este caso una animación con letras para poder mostrarla a nuestra página web y aquí simplemente vamos a presionar en insertar en la entrada en este caso nuevamente nos la presionó como enlace entonces lo que vamos a hacer es eliminamos este enlace venimos aquí a objetos de este formulario lo único que vamos a copiar es esta url porque vamos a necesitar esta url para insertar este archivo en nuestra página web este archivo flash entonces simplemente copiamos cerramos no insertamos en la entrada venimos aquí nos ponemos en el lugar donde va a ir luego hacemos clic en este iconito que dice insertar editar inserción de archivos pegamos la url aquí esperemos que nos tome las proporciones en forma instantánea aquí ya se está viendo pero en caso que no sea el tamaño que nosotros le dimos podemos darle un tamaño un poco más grande podría ser vamos a ver cómo se ve en la vista final insertamos y ahora actualizamos para ver cómo se está viendo vamos a vista previa de los cambios y en este caso vemos que se ha insertado pero se está viendo muy pequeño así que lo único que tendríamos que hacer es modificar el tamaño hacemos clic en él presionamos nuevamente insertar editar video y vamos a modificarlo un poco aquí a ver qué sucede es importante que cuando vos exportes ya de flash tengas una idea de cuál es tu tamaño correcto ahí está bien mucho mejor actualizamos ahora actualizamos nuevamente le damos a vista previa a los cambios y bien ahí ya está viendo que nuestra animación se está viendo casi en tamaño completo bueno ahora ya podés básicamente insertar todo lo necesario podés insertar artículos podés insertar animaciones en los artículos podés insertar videos podés insertar audios ahora dejame que voy a mostrarte algo que es muy importante que quiero que veas que es que si vos vas a páginas por ejemplo y presionas en añadir nueva vas a ver que el esquema que te aparece es exactamente igual o sea vos tenés un título aquí aquí debajo tenés algo que un campo que te permite introducir el contenido los videos los audios las imágenes los objetos en flash podés editarla en forma visual o en forma html que es de código muy posiblemente no uses mucho esta generalmente es usada más por gente que sabe algo de diseño o programación o como te decía para interceptar códigos de videos de otros sitios web ves que todo lo que hace la publicación el estado la visibilidad al público la contraseña etcétera es todo igual si lo publica inmediatamente o lo publica dentro de una serie de días todo es idéntico lo único que falta aquí sería que las páginas no se ordenan por categorías y tampoco que hay palabras clave relacionadas con las páginas también podés editar los comentarios y definir quién es el autor de la página pero básicamente es eso en el caso de que vos tengas varias plantillas para las páginas web es algo que vamos a tratar en otro momento en otro video que seguramente va a ser adicional a este curso en caso de que vos tengas varias plantillas para la página web si aquí te va a aparecer un desplegable donde vos podés elegir que el aspecto varíe entonces por ejemplo si yo creo en base a esta plantilla de la página web una subplantilla donde esta columna no me aparezca puedo aquí seleccionar en el desplegable esa subplantilla pero esto es algo un poco más avanzado y lo voy a tratar en otra parte del video porque aquí no quiero hacer nada demasiado complicado o que vos no puedas seguir o que tenga que llevar algo de código y eso para eso realmente para explicarte eso necesito explicarte código así que ahora lo importante es que vos hoy puedas tener ya en unos pocos minutos una página web lista y en funcionamiento y por eso quiero explicarte lo básico otra cosa importante de las páginas es que si vos haces clic aquí en páginas vas a ver que se listan las páginas de la misma manera en que se listaban las entradas entonces vos vas a ir viendo todas las páginas que tenés en este caso tenemos la página about que es por defecto listada y bueno las otras páginas que vayamos creando en las siguientes fases de este video van a estar listadas aquí vos esta página también podés presionar en editar para editarla en este caso le vamos a cambiar el nombre a la página le vamos a llamar sobre nosotros y bueno luego si querés podés ponerle algún texto o lo que sea actualizamos vas a ver que por ejemplo aquí va a cambiar aquí ya no dice más about sino que dice sobre nosotros y bueno si vos haces clic te vas a la página como era requerido y otra cosa importante que quiero mostrarte sobre las páginas y sobre la diferencia entre páginas y entradas es como se listan en la página inicial así que déjame voy a pausar este video y te voy a mostrar voy a cargar varias entradas y te voy a mostrar como se listan en la página inicial otra cosa importante que quería mencionarte es que vos en una entrada o en una página podés agregar una etiqueta que hace que no te aparezca toda la entrada en la página inicial entonces por ejemplo vamos a la página inicial bien aquí yo quiero causar un poco más expectativa respecto a este artículo no quiero que el artículo me aparezca completo sino quiero que me aparezca solo una parte entonces voy a editarlo voy a sacar el archivo .flash en este caso me voy a poner le voy a dejar que la gente yo quiero que lea uno o dos párrafos del artículo y que después luego haga clic en un botón para leer más y seguir continuando leyendo el artículo entonces lo que voy a hacer es agregar esta etiqueta que dice insertar etiqueta más que básicamente lo que hace es insertar una frasecita que dice lea más o sigue leyendo este artículo actualizo y me vengo y me vengo aquí a la página inicial actualizo también y como ves ya aquí ya el artículo completo no me aparece sino que me aparece una gran parte del artículo y aquí hay una leyenda readmor en este caso leer más que bueno después vamos a ver cómo ponerla en castellano si vos presionas ahí si te lleva el artículo completo bien esto es básicamente todo lo que hace a la creación de artículos ahora es hora que empieces a crear tus propios artículos así que si ya elegiste tu aspecto para wordpress y si ya hiciste todos los cambios necesarios en el mismo es necesario que por favor comiences ahora a crear tus propios artículos puedes crearlos ya te digo como entradas o como páginas y luego vamos a ver cómo enlazarlas más adelante en este video pero ahora es necesario que empieces a cargar tu información que empieces a cargar tu contenido así que por favor comienza a añadir artículos si tenés que cargarle imágenes cargarle imágenes si tenés que cargarle videos cargarle videos si tenés que cargarle audios cargarle audios recordá que no hay un límite para la cantidad de imágenes videos o audios que vos podés cargar en tu artículo es mejor que las imágenes no sean muy pesadas y que los videos tampoco si son videos muy pesados es conveniente que cargues uno por artículo pero si son videos livianos podés cargar dos o tres en cuanto a las imágenes podés cargar dos, tres o cuatro o cinco más adelante te voy a mostrar cómo hacer en caso de que vos necesites crear galerías de imágenes pero por favor ahora quiero que cargues que comiences a cargar todos tus artículos nos vemos en unos momentos en este video ¿si? pausalo ahora y por favor comienza a cargar tus artículos pausalo bueno ahí cargué varias entradas para que vos vayas viendo la diferencia entre entradas y páginas les puse los enlaces para leer más y las cargué con imágenes destacadas entonces en la página inicial básicamente las entradas me van a parecer así una entrada tras otra ¿no es cierto? y las páginas como te decía las tenés que poner mediante enlaces ahora ¿qué pasa si vos querés poner? ah y otra cosa que hice fue por ejemplo si vos venís acá algo muy importante que también te quería mostrar tenemos la imagen destacada que me aparece acá en esta plantilla y tenemos otras imágenes que puse esta imagen por ejemplo la puse en tamaño completo y como vos ves le puse un título descriptivo ese título descriptivo así como lo estás viendo a vos en pantalla en este momento que te aparece cuando te pones encima de la imagen así también le pasa a los buscadores y eso es lo que yo te decía que ayuda a eso a posicionar tu página web ahora puse también una imagen un poquito más pequeña entonces cuando yo hago clic en ella vas a ver que se abre en una nueva ventana la imagen al completo para que la gente la vea podemos hacer también que la imagen se abra en la misma página pero eso te lo voy a mostrar en uno de los bonos adicionales de este curso ¿sí? bueno ahora ¿qué pasa si vos querés que una página por ejemplo en este caso la página sobre nosotros aparezca en la página inicial en vez de aparecer la lista de todos los enlaces? bueno entonces en ese caso venimos aquí abajo cerramos estas ventanas y nos vamos aquí donde dice ajustes y vamos a ajustes de lectura entonces aquí podemos dejar seleccionado que en la página inicial se muestre tus últimas entradas como se está mostrando en este momento o que se muestre una página estática entonces hacemos clic en una página estática al lado de una página estática para que quede tildado el campo así y luego seleccionamos cuál es la página en este caso la única página que yo tengo es sobre nosotros dejamos seleccionado sobre nosotros presionamos guardar cambios y ahora como vas a ver cuando actualice la página inicial que es esta no aparece la lista de entradas dinámicas sino que aparece la página sobre nosotros en este caso yo en esta página no desactivé los comentarios y otras cosas por eso aparece así pero esta es la página que aparece esto es muy ideal si tu sitio no va a tener actualizaciones frecuentes las actualizaciones frecuentes son recomendables sobre todo de cara a los buscadores pero si tu sitio no va a tener actualizaciones frecuentes esto es ideal dejarle una sola página en el inicio bueno ahora vamos a ver algo muy importante que es cómo crear los menús entonces si vos tenés varias páginas cómo creas el menú para insertar esas páginas o esas categorías o esos artículos en el menú vamos a cerrar aquí en ajustes y en apariencia vamos a hacer clic para desplegar y vamos a venir aquí donde dice menús entonces en algunos casos dice que el tema este actual no soporta menús de forma nativa pero podés usar el widget menús personalizados para añadir los menús que has creado en la barra lateral de tu tema bueno ¿qué quiere decir esto? este plugin nos está mostrando dos menúes uno acá arriba y otro aquí esos son menúes por defecto en este van a mostrar las categorías y en este van a mostrar los enlaces a algunas páginas pero como no soporta otros menúes si vos querés añadir un menú personalizado lo que tenés que hacer es agregarlos en esta área esta área tiene muchos widgets ¿qué son los widgets? por ejemplo aquí hay un widget que te muestra los artículos más recientes o sea es una función o es un programita que sirve para hacer algo en una determinada parte de la página este es otro widget que te muestra archivos y este es otro widget que te muestra esta foto bueno ¿cómo se modifican los widgets? es algo que vamos a ver en un ratito pero primero creemos en el menú sí entonces aquí donde dice introduce el nombre del menú vamos a introducir nuestro nombre para el menú luego vamos a presionar crear menú y luego podemos añadirle enlaces personalizados puede ser enlaces a otra página web aquí le añadimos por ejemplo rh25.com y aquí le añadimos alguna otra palabra alguna palabra que lo describa en este caso sería hosting esto es solo para darte un ejemplo lo añadimos al menú vas a ver que ya está listado aquí en la izquierda también podemos añadir enlaces a las páginas simplemente presionamos las páginas podemos ver todas las páginas o ver las más recientes entonces hacemos clic en el campo al lado de la página que queremos añadir al menú y simplemente presionamos añadir al menú ya ves que está añadida y luego podemos utilizar también añadir categorías en este caso tenemos varias categorías voy a añadir tres categorías aquí dejando seleccionados los campos al lado del nombre de la categoría y presiono añadir al menú y como ves aquí ya tengo mi menú si yo quisiera por ejemplo cambiar el orden de este menú por ejemplo que magnetic generator vaya primero antes que hosting lo puedo poner así ahora si yo quisiera que por ejemplo un menú dependa de otro al arrastrar yo voy a ver que se corre ves el cuadradito gris se corre cuando se corre lo dejo ahí y ahora para que la gente acceda a este enlace va a tener que primero hacer clic en este enlace y luego va a aparecerle este enlace debajo y va a poder hacer clic si bien y luego simplemente presionamos guardar menú eso ya nos da el menú guardado ya nos deja el menú guardado en caso en que los temas soporten algunos menús nativos aquí nos va a salir la lista de menús y luego podemos asignárselo entonces una vez que tenemos nuestro menú guardado venimos aquí donde dice widgets que como ves son las aplicaciones como te decía que vos podés poner aquí al costado para que hagan diferentes cosas y vas a ver que tenemos una lista de los widgets que están disponibles y tenemos una lista que dice sidebar footer led footer center footer red que es esto sidebar es esto el costado lateral izquierdo en este caso es una columna tenemos una sola columna si tuviéramos dos o tres columnas serían sidebar 1 sidebar 2 etc y footer es esto aquí debajo en la página entonces aquí tenemos un campo que dice sobre nosotros y que permite poner una pequeña descripción sobre nosotros aquí tenemos un campo que dice muestra las páginas otro para buscar un buscador entonces vamos a personalizar esos campos entonces dijimos que aquí al lado lo que queremos poner es el menú personalizado vamos a elegir menú personalizado y vamos a arrastrarlo hasta aquí hasta el lateral sidebar le vamos a poner un título en castellano por supuesto porque nuestra página está en castellano y luego simplemente presionamos guardar esto como ves es en automático y es en vivo así que yo ahora cuando vengo y actualizo la página simplemente actualizo vas a ver que desaparecieron los otros widgets que tenía y aparece el menú personalizado que tenemos bueno entonces si yo quiero por ejemplo personalizar aquí abajo puedo por ejemplo poner un texto vamos a ir a arrastrarlo hasta el footer 1 hasta el footer left a ver vamos a desplegar el footer left y vamos a intentar de nuevo texto puedo insertar una etiqueta de video aquí podemos poner algún texto como un título guardamos existen muchos tipos de widgets que vos podés poner el tipo de widgets archivos lo que das es te muestra enlaces a los distintos archivos o sea cada vez que vos vas agregando artículos durante un mes eso se guarda en una carpeta vinculada a ese mes si vos querés mostrar todos los artículos de un determinado mes simplemente agregas un widget de archivos y lo que va a pasar es que le va a aparecer a la gente una lista de mes febrero enero marzo abril junio julio etc donde si ellos hacen clic en el mes ese le va a aparecer la lista de artículos que vos agregaste ese mes buscar es un buscador entonces por ejemplo acá viste que en el footer right que viene siendo esto o sea el del costado lateral decía search y search que está todo en inglés si vos querés agregar el buscador por ejemplo en castellano simplemente venís acá arrastramos hasta el footer right por ejemplo en este caso y vamos a poner buscar en vez de search y vas a ver como va a cambiar todo al castellano guardamos y luego venimos aquí y actualizamos para que se vayan viendo los widgets aquí debajo y ves que ya aparece buscar bueno posiblemente el botón search aquí aparezca porque haya que hacer alguna pequeña traducción que eso lo vamos a ver luego este widget no nos cambió así que posiblemente este widget en esta plantilla específica de wordpress que estoy usando que es la traction dice que hay que ajustarlo en la sección de menú de traction que es algo que te voy a enseñar ahora en un ratito después bueno otra cosa que podés agregar son calendarios una lista de las categorías que es algo parecido a lo que hicimos en el menú aquí una lista de las categorías podés agregar una lista de los comentarios recientes o sea los comentarios que tus usuarios actualmente hicieron también podés agregar enlaces a sitios que te interesen enlaces de tu interés las últimas entradas en caso de que vos tengas una página estática en la primer página y quieras agregar los últimos artículos que vas agregando como entradas podés poner un widget que sea las últimas entradas y vas a ver que te aparecen por ejemplo mira te voy a mostrar para que veas entonces pongo entradas recientes y aquí vamos a ponerle un título como entradas recientes para que me aparezca en castellano guardamos actualizamos actualizamos y acá como ves está apareciéndome un título que es entradas recientes y me está apareciendo los últimos artículos que publiqué como entradas también un enlace a menú personalizado como te decía meta que viene siendo algo que generalmente no tenés que poner porque ahí tenés el enlace de acceso a tu zona de administración y no queremos que la gente sepa eso no queremos que la gente sepa a dónde te podés loguear para empezar a administrar tu WordPress una nube de etiquetas las palabras clave que yo te decía que tenés que usar en todos los artículos podés ponerlas si querés eso le dice a la gente sobre qué palabras clave se está hablando más en tu sitio y qué palabras clave son las más usadas y también se lo dice a los buscadores una lista de las páginas de tu sitio si no querés estar enlazándolas desde un menú por ejemplo simplemente podés poner acá una lista de páginas de tu sitio entrada RCS para que cualquier persona que tenga un lector RCS lo pueda leer y acá como ves agregamos el plugin Stream Video Player y te permite también poner un video aquí al costado o aquí debajo personalizado en todas las páginas web en este caso si nosotros por ejemplo hubiéramos agregado un plugin para que la gente por ejemplo pueda agregarte a vos en Facebook o agregarte a vos en Twitter o todo ese tipo de plugins también podría aparecer acá entonces por ejemplo si vos tenés una cuenta de Facebook y tenés un plugin que diga agregar a me gusta o tenés una fanpages y querés que la gente se adhiera y le diga a sus amigos que le gusta tu página web entonces un plugin que haga eso tendría un widget que podría venir aquí y vos podrías arrastrar el widget y ponerlo así como pusiste el menú personalizado o las entradas recientes y luego la gente podría desde tu página web desde cualquier página web tuya al costado o abajo simplemente hacer clic en el widget y decir bueno me gusta esta página web y que toda la gente en Facebook la vea pero para ver eso más adelante pero ya te lo quiero ir anticipando que eso se hace a través de widget bueno algo que me había quedado pendiente es decirte que las distintas apariencias pueden tener sus propios paneles de control personalizables algunas apariencias pueden decirte aquí algo como cabecera o fondo para modificar la cabecera o fondo o esta por ejemplo que es la traction te dice traction options que viene siendo las opciones de la apariencia entonces si vos por ejemplo querés modificar la navegación en este caso te permiten hacer dependiendo de la apariencia que vos hayas elegido cada una te va a permitir modificar distintos aspectos de la misma entonces en esta por ejemplo me permite modificar la navegación me dice que puedo ocultar todas las páginas ocultar todas las categorías si yo guardo ese cambio por ejemplo vas a ver que si yo actualizo vas a ver que viste acá se acaba de ocultar la botonera donde me mostraba las categorías y se acaba de ocultar la botonera donde me mostraba las páginas y la única página que me deja por supuesto es la página inicial también tenés una forma de modificar los anunciantes entonces aquí podés agregar banners por ejemplo podés agregar enlaces a tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Flickr el enlace a Facebook que vos tenés entonces a ver entonces por ejemplo acá le aparecería para que la gente haga clic y vaya a tu página de Facebook por ejemplo podés modificar el Cdebar que viene siendo el Cdebar del costado entonces vos podés darle algunos retoques a ver por ejemplo aquí vamos a ver si podemos sacar esa imagen disable Cdebox vamos a intentar a ver que es esto realmente hay miles de apariencias distintas y cada una permite modificar distintas cosas en este caso yo te estoy mostrando esto de Traction para que vos tengas una idea de lo que una apariencia permite hacer con ella y como permite ser cambiada pero en el caso de que vos tengas bueno ahí desactivamos la imagen que teníamos que no tenía relación con lo nuestro en el caso de que vos tengas otro sistema por ejemplo otra plantilla vas a tener que revisar aquí un poco y jugar con las opciones de la plantilla para ver a ver que puede ser lo que le está pasando ahora como los distintos aspectos las distintas plantillas las distintas apariencias los distintos temas no siempre son programados por gente que habla en idioma castellano y no siempre son programados para que todas sus configuraciones se vean en castellano como vos ves aquí está todo esto en inglés es importante que vos tengas a mano siempre un traductor entonces lo que yo te sugiero es que vos vayas a google punto com barra translate así como lo estás viendo en pantalla en este momento que este es como te decía uno de los mejores si no el mejor traductor del mundo entonces lo que vos haces es que cuando no estás muy seguro de qué es lo que te está pidiendo acá en este caso aquí vamos a poder modificar lo que es la parte de la vote o sea esto que está aquí abajo entonces si vos no estás seguro de qué te está pidiendo acá por ejemplo seleccionas la palabra o la frase que es esto que dice aquí something about your business copiamos por ejemplo esto a ver qué quiere decir esto en castellano venimos aquí al traductor pegamos dejamos seleccionado del inglés al español y nos dice que quiere decir algo sobre usted o su empresa entonces venimos acá y vamos a escribir algo mi empresa y acá podemos ponerle nuestro nombre bueno vamos a traducir a ver qué significa esto entonces venimos acá pegamos podemos presionar traducir o dejar que automáticamente empiece a traducir solo el sistema y bueno aquí dice su nombre aquí entonces aquí por ejemplo ponemos nuestro nombre y bueno y aquí podemos poner qué dice qué es esto ahí estamos estadísticas del código un código para estadísticas que es algo que si usamos google analytics podemos hacerlo con esta plantilla específicamente eso es algo que te voy a mostrar más adelante bueno y ahí hicimos las modificaciones actualizamos aquí y ya nos está apareciendo el título que introdujimos todavía aparece este about pero esto posiblemente requiera un poco de modificación de código así que en todo caso como bono adicional que voy a agregar a este curso te voy a poner cómo es que hacer estas traducciones en las partes donde no se traduce el código guías paso a paso para que vos puedas traducir esto pero es un poco más de código lo que se va a necesitar para esas pequeñas traducciones así que por ahora vamos a cargar la información básica vamos a hacer que tu página web ya esté lista que ya estén todos los plugins instalados que tengan que estar en caso de que vos veas por ejemplo que le dice a la gente que introduzca sus comentarios y está escrito en inglés o por ejemplo si en la página inicial te aparecen cosas como readmore te voy a explicar más adelante en uno de los bonos de este curso cómo cambiar esto que va a requerir algo de código o lo otro que vos puedes hacer es buscás en google alguna plantilla que sea completamente en castellano como la que yo había buscado como te enseñé más adelante en este video entonces esas plantillas que son completamente en castellano ya esto ya lo van a tener en castellano leer más los comentarios que la gente los haga se lo van a pedir que lo haga en español en este caso se ve que es una plantilla nativa para el idioma inglés pero bueno hay que traducir un poco más no más pero en ese caso en caso de que vos no lo quieras hacer ya te digo como te enseñé más adelante en este video simplemente buscás una plantilla que esté totalmente en español usando google y la instalás y bueno eso va a solucionar tu problema digamos ahora déjame mostrarte algo más que está faltando para que completes tu página web lista o sea ya de momento tenemos una página web funcional tenemos una página web que tiene enlaces tenemos una página web que tiene entradas tenemos una página web que ya tiene nuestros artículos los buscadores ya pueden entrar aquí y empezar a indexar nuestros artículos a sus sistemas pueden entrar nuestros visitantes y comenzar a leernos artículos ver las imágenes ver los videos pero falta un par de detalles que quiero tratar en este primer módulo para que vos puedas tener tu página web completa así que dejame pausar este video y si vos no introdujiste todavía todos tus artículos con tus imágenes si no decidiste que widgets van a ir en esta sección lateral de tu página web o depende de cuantas columnas tengas si no introdujiste los widgets si no creaste ningún menú etc ya podes hacerlo y mientras pausa este video yo vuelvo en unos instantes para mostrarte que es lo que está faltando ahora en esta página web para que sea una página web 100% funcional y que vos ya la puedas desbloquear acá y ya puedas comenzar a compartirla con tus amigos y contactos bien bien por último para terminar la segunda fase de este curso lo que nos faltaría sería una página para que la gente pueda contactarnos entonces cuando nosotros venimos a nuestra página web que haya un enlace aquí que diga contactanos o contactanos donde la gente haciendo clic en él vaya a un formulario donde pueda escribirnos bien ¿cómo hacemos esto? lo primero es venir aquí a páginas y nos vamos a añadir nueva vamos a añadir la página para el formulario de contacto entonces lo que hacemos es poner por ejemplo contactanos y luego debajo ponemos un texto como utiliza el siguiente formulario para contactarnos tus dudas o consultas serán respondidas dentro de las 24 horas y luego no publicamos esta página sino que la guardamos primero en borrador ahora que ya tenemos la página de contactarnos lo que vamos a necesitar es crear un formulario para esta página que funcione enviándonos un email a nosotros cada vez que la gente llene ese formulario y que nos envíe todos los datos que la gente nos manda entonces para ello vamos a venir aquí a plugins y vamos a venir a añadir nuevo vamos a buscar un plugin llamado contact for 7 presionamos buscar plugins y luego vamos a instalar este plugin aceptamos activamos el plugin y vamos a ver que aquí en el lateral en el costado izquierdo de la pantalla debajo de todas las opciones nos va a aparecer un enlace que dice contact presionamos en él y vamos a edit aquí vamos a poder crear nuestros formularios de contacto en este campo va a aparecer una serie de opciones que vamos a tener entonces por ejemplo si nosotros queremos este es un formulario básico aquí te pide tu nombre tu email el asunto y el mensaje esto sirve para la mayoría de los sitios web ahora si nosotros queremos pedirle otra información podemos pedirle por ejemplo como área de texto como campo de texto como un email por ejemplo un área de texto es si nosotros queremos pedirle que describa cuáles fueron sus empleos anteriores entonces ponemos aquí un campo que diga área de texto y luego simplemente lo que debemos hacer es copiar esto aquí y pegarlo aquí podemos seleccionar todo este texto también y copiarlo esto es en lenguaje HTML básicamente lo que le estamos diciendo al formulario es que cree un párrafo y que ese párrafo nosotros nos tiene que decir en este párrafo aquí le vamos a poner que es lo que queremos entonces le ponemos y luego básicamente aquí lo que va a aparecer ya lo vas a ver va a ser un área de texto debajo de donde le pedimos tus estudios también podemos generar casillas de verificación botones de opción de aceptación captcha que viene siendo para evitar que la gente haga spam acertijo un enlace para que nos suban archivos mediante el formulario y también podemos agregar un botón enviar pero para la mayoría de los casos como te decía el formulario básico que viene por defecto asunto tu email obligatorio tu mensaje ya es suficiente aquí lo único que debemos definir es las opciones o sea a que correo se nos va a enviar y que nos va a aparecer de quien viene tu nombre tu email esto lo podemos dejar así como está no tenemos que tocar nada de esto ni el asunto porque es el asunto que la persona ha elegido colocar aquí por ejemplo si vos ves y no habría necesidad de prácticamente nada más entonces lo único que hacemos es guardamos este formulario y vas a ver que aquí nos aparece un código aquí arriba que debemos copiarlo una vez que lo seleccionamos y lo copiamos tenés que seleccionar recordá todo lo que está entre los corchetes vas a las páginas y vas a la página que creaste y presionas en editar venís aquí te pones debajo del texto que escribiste y pegás ese texto que has copiado ahora simplemente le das a publicar y si te vas a vista previa de los cambios vas a ver que ya está el formulario creado y ya la gente puede entrar y contactarte y enviarlo desde tu página web bueno esto es lo que hace la creación de un formulario básico aquí podés deshabilitar los comentarios en esta página para que quede un poco mejor vamos a deshabilitarlos actualizamos la página le damos a vista previa de los cambios y ahora como ves ya la gente no puede hacer ningún comentario solo puede enviar el formulario bien entonces ahora tenés una página web básica obviamente aquí le podés modificar un poco la estética si vos querés modificar un poco aquí el texto cargar cambiar cosas como negritia itálica poner una lista desordenada una lista ordenada poner doble comillas etc podés hacer una serie de cosas podés ponerle enlaces también pegar etc pero básicamente ahora ya tenés una página web básica entonces ahora ya la gente te puede contactar y ya la gente puede entrar a tu página web y verla un último ajuste que vamos a hacer solamente para que los buscadores te puedan indexar como vos ves aquí arriba dice buscadores bloqueados entonces nos vamos a venir acá vamos a venir a la parte que dice privacidad en ajustes debajo de la columna de ajustes y vamos a darle quiero que mi sitio sea visible para todo el mundo incluyendo buscadores como google bing tecnorati y archivadores entonces hacemos clic en este icono para seleccionarlo presionamos guardar cambios y ahora como ves ya nos dice más buscadores bloqueados y ahora hasta los buscadores pueden ir a esta página web y verla y encontrarla y cualquier persona por supuesto que vos recomiendes obviamente que te va a tardar un poco más seguir modificando la estética y haciendo algunas cosas y algo que quería mostrarte antes de terminar esta fase ya he invertido bastante tu tiempo así que lo que es galería de imágenes lo voy a dejar para un bonus adicional quiero mostrarte algo si nosotros vamos a temas como vos te acordás yo había cargado varios temas este es uno de los temas que cargué pero había cargado varios temas para ver cómo se comportan entonces quiero hacerte una muestra final de cómo quedaría con los distintos temas y obviamente de que vos veas algunos paneles de control de los distintos temas para que vos veas qué cambios podés hacer y cómo varía un poco la cosa dependiendo del tema este ajuste puede llevarte un tiempo más pero realmente es más que nada un ajuste estético entonces si vos por ejemplo presionas aquí activar este tema vamos a activar este tema que es Adventure actualizamos la página vas a ver que este tema es muy distinto al anterior en este caso por ejemplo no toma las imágenes destacadas vos tendrías que agregar una imagen en el texto al lado de cada artículo para que puedan verlo la gente y también que tendrías que hacer de nuevo los widgets acá al costado porque no tomó los mismos widgets que el anterior tema y que aquí debajo por ejemplo carece de widgets así que en este caso vos tendrías que hacer varias modificaciones al respecto también hay algo que quiero mostrarte que es este tema no tiene ningún botón para hacer ajustes al tema entonces antes teníamos el botón de Traction Options y este no este tiene lo básico los widgets los menús y nada más bien entonces vamos a activar otro tema como para que vos veas vamos a actualizar bien este tema tiene un slide show por ejemplo aquí donde las imágenes principales o las imágenes destacadas van rotando y luego bueno vos podés incluso seleccionar los temas y te muestra la imagen principal y una pequeña descripción del artículo para que este tema funcione mejor estas imágenes tendrían que tener este tamaño o sea tendrías que medirlas con el Photoshop o con algún programa que vos utilices y asegurarte que tengan este tamaño para que funcionen mejor porque como vos ves las imágenes son pequeñas y aquí este tema te permite agregar una foto tuya para indicar quién es el autor y luego al lado del artículo pero por ejemplo no te toma imágenes destacadas otra cosa importante de este tema es que por ejemplo te permite modificar aquí la cabecera como ves agregó la opción cabecera que antes no estaba y te permite cambiar esta imagen que está aquí la que ves aquí arriba que dice Custom Community Free Version la podés cambiar por tu logo y también tiene otra opción aquí que se llama Teme Settings que viene siendo la configuración del tema donde vos podés configurar distintas cosas por ejemplo si aparece o no aparece este slide show aquí si estos enlaces están a izquierda o a derecha entre otra serie de características como el color de fondo el esquema de colores etcétera entonces vos por ejemplo podés cambiar los colores ahora son ligeros y ahora podemos cambiarlo más a oscuros cambiamos los cambios salvamos los cambios con Shape Change actualizamos y vas a ver que ahora la página web luce más oscura eso es una serie de configuraciones que te permite hacer este tema y eso es básicamente lo que te decía cada tema es un mundo y cada tema te permite hacer una serie de configuraciones y tener una serie de funciones muy diferentes a otros temas entonces vos tenés que investigar entre los distintos temas y ver también si el tema que elegiste tiene cosas que te favorezcan o no por ejemplo si nosotros seleccionamos este tema que te voy a mostrar a continuación el Deep Blue lo activo esto es solo para que vos veas ¿sí? este tema tiene un panel de control muy distinto donde vos podés modificar ciertas características aquí y si actualizamos la página web vas a ver que aquí también tenemos un Slider Show aquí arriba que en este momento por alguna razón no está funcionando posiblemente se necesite alguna configuración adicional este es un tema que lleva más imágenes como ves aquí con los botones por ejemplo puede que necesites traducir algunas imágenes también o crearlas con tu Photoshop es parte del tema y aquí por ejemplo tenés algo muy interesante que es que este tema publica las últimas actualizaciones en Twitter que vos tenés entonces podés ir sin instalar un plugin ya el tema te permite conectarte a tu cuenta de Twitter y poner aquí por ejemplo donde van los widgets de la parte del pie o de la parte inferior poner tus actualizaciones de Twitter también aquí por ejemplo este tema tiene una versión premium así que vos podés upgradear desde aquí si querés comprándola o actualizar todas las características por ejemplo si no queremos que esté el Slider Show podemos darle aquí disable en este caso Reset Options no, perdón Sabe Changes y dice que mis opciones fueron guardadas a ver entonces vamos a sacarle esto que está aquí arriba y ahora como ves no nos aparece el Slider Show ¿ves? son todo ese tipo de cosas que podemos modificar incluso podemos modificar también el logo y toda una serie de cosas hay que investigar aquí un poco el tema ¿sí? bueno esto es básicamente todo lo que cubre la creación básica de una página web con WordPress es importante que hagas todos los pasos hay algunas cosas que yo te pude explicar que posiblemente pudiste entender y hay otras cosas que las vas a entender haciéndolas o sea es como aprender a andar en bicicleta vos podés decirle a una persona cómo andar en bicicleta pero para que esa persona aprenda bien correctamente cómo andar en bicicleta la única forma de hacerlo es andando en bicicleta y esto es exactamente lo mismo o sea yo ya te di las nociones básicas para que vos puedas crear tu página web usando WordPress ahora lo que necesito es que vos comiences a hacerlo comiences a crear tu página web revisando los distintos temas cargando tus artículos cargando tus páginas poniéndolo en castellano cargándole tus imágenes tus videos cargándole un formulario de contacto necesito que vos empieces a hacer eso yo ya te di lo básico pero la prueba final y lo que finalmente va a hacer que vos aprendas cómo hacerlo es haciéndolo así que espero que lo pongas en práctica y te espero en la siguiente fase así que nos vemos en la siguiente fase te espero que nos vemos en la siguiente fase que nos vemos